Ya se han detectado tres casos de viajeros que intentaron ingresar al país carne de cerdo. Ellos venían de República Dominicana, donde hay presencia de peste porcina. Las autoridades del MIDA han tratado con el gerente del aeropuerto el tema del incinerador para quemar la basura que allí se genera. Donde hemos exigido que a la mayor brevedad posible tenemos que contar con ese incinerador, nosotros como ministerio somos los garantes y vamos a exigir, hemos pedido a OIRSA urgentemente, nos instale un incinerador de emergencia para quemar toda la basura que viene de los aviones, en especial en este caso República Dominicana. Ellos nos informan que están sacando a una licitación para el mes de noviembre. Les preocupa también que ingrese a través de migrantes en la frontera con Colombia. Recuerden que tenemos un problema un poco grave en la frontera con Colombia sobre los migrantes que vienen de Haití y de otros lugares donde tenemos que reforzar puntos de entrada en esas fronteras. La alerta es para todos los puntos de entrada al país. También fue detectada una embargación en Bocas del Toro que traía cerca de 80 libras de carne de cerdo. La responsabilidad de reforzar sobre todo el escaneo de todo el equipaje de mano que traen las personas que arriban al país, tanto de República Dominicana como de Haití, como algunos países europeos o asiáticos que tienen esta peste porcina africana. Igualmente en los puestos de frontera, paso canoa, los puertos donde vienen los veleros. La peste porcina africana es una enfermedad que causa la muerte del cerdo y se puede propagar a través de los productos o subproductos del cerdo, la ropa o el transporte contaminado. Es un virus de hecho muy resistente al medio ambiente. Sus principales medios de diseminación, lógico que son los cerdos vivos, los productos y subproductos de origen porcino que participan en el comercio internacional. El ministro del Mida, la directora de aduanas y representantes de salud y turismo, rendieron un informe en la Asamblea sobre las medidas tomadas para evitar que la peste porcina ingrese al país. Jenny Caballero, TVN Noticias.